Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares. Fiscalía capturó a tres miembros de la Policía Fiscal Aduanera Polfa en Arauca. No reportaban toda la mercancía incautada. Un araucano demandó la credencial del representante a la Cámara, José Vicente Carreño. Congresista se encuentra tranquilo porque nada debe. A partir del mes de marzo, entrará en funcionamiento la ambulancia que prestará el servicio prehospitalario en Arauca. La ambulancia será administrada por la S. Jaime Alvarado y Castilla. Nuevamente, usuarios se encadenaron en las instalaciones de la EPS Medimás. Exigen autorizaciones de las remisiones y medicamentos. Presidente de la Asamblea solicitará la compra de buses para los colegios. Dice que se ahorrarán 10 mil millones de pesos. En Serpa iniciará la suspensión del servicio a deudores morosos. La próxima semana iniciarán los cortes. Defensoría del Pueblo Regional de Arauca rindió cuentas del año 2019. Solicitan una sede nueva y logística. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Tres miembros de la Policía Fiscal y Aduanera del Departamento de Arauca fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación. Son sindicados de no reportar en su totalidad la mercancía incautada, sino que la entregaban a terceros. Por solicitud de la Fiscalía Sesional, fueron asegurados con medida Intramuro, John Edward Becerra Ladino, Carlos Andrés Cuenca Valencia y Beyer Ernesto Salamanca, integrantes del Grupo de Policía Fiscal y Aduanera en el Departamento de Arauca. Los implicados fueron capturados en operaciones desarrolladas en Bogotá y Arauca y están siendo investigados por haber, presuntamente, haber incurrido en delitos en Arauca cuando supuestamente se apropiaban de materiales y elementos que eran incautados, como combustible, ganado en pie y elementos perecederos, como queso, entre otros. Según se pudo establecer, los materiales incautados no eran reportados por los implicados en las cantidades exactas y los excedentes eran presuntamente vendidos a través de terceros. Las labores de investigación permitieron establecer que los capturados se concertaban con fecha y lugar con los terceros implicados para recibir el dinero que había fijado por la venta del material apropiado. Ante el Juzgado Tercero Promisco Municipal de Arauca, fueron presentados los detenidos para su judicialización. La Fiscalía General de la Nación les imputó como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con cohecho propio. Ninguno de los señalamientos fue aceptado por los implicados. Demandan al representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño. En entrevista con Noticias La Lupa Araucana, el congresista asegura que viene trabajando bajo los parámetros de la Constitución Política. Vuelvihuega en el Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca con las demandas. Esta fue demandado el representante a la Cámara, José Vicente Carreño. Aunque no dio mayores detalles de la demanda, dijo que pueden estar tranquilos sus seguidores. Yo la analizo con todo el respeto que me merece la jurisprudencia, el derecho, el derecho que tiene cualquier ciudadano de acceder a la Administración de Justicia. Sin embargo, puedo decirle hoy a los broncanos que tengo la tranquilidad de conciencia, porque no me he robado nada, porque no le he hecho daño a nadie, porque no he hecho nada, ningún actuar, que a mi saber y entender pudiera hacerle daño a los araucanos quitando una credencial y que sería muy difícil sin saber en manos de quién pueda quedar. Lo que sí puedo decirle es que toda mi actuación ha sido en derecho y en la funcionalidad que tengo que ver con el tema legislativo y el trabajo que hay que hacer como congresista. El representante de la Cámara manifestó que no quiere profundizar en la demanda instaurada contra él. Yo no quiero profundizar en el tema, porque es un tema ya de materia de los abogados y de los alegatos y de las pruebas y demás, pero lo que sí le puedo decir es que, en mi saber y entender, repito, creo yo que están muy equivocados, muy equivocados porque mis actuaciones han sido todas en derecho. Según Carreño, la demanda contra la credencial del Centro Democrático fue instaurada por un profesional araucano. Yo no podría ser tan irresponsable en decir quién puede estar detrás. Lo único que es visible es quien la formuló, que es un profesional, un joven araucano, un abogado de apellido Hunda. Lo conozco de persona, conozco de su familia, es un buen ser humano y un profesional araucano que está en todo su derecho de ejercer su ejercicio como abogado. El líder político aseguró que la comunidad araucana debe estar tranquila porque las actuaciones han sido transparentes. Le puedo decir a los ciudadanos que estoy muy tranquilo porque mi actuar, repito, ha sido transparente. Me he dedicado a trabajar. A mí, el día que me digan que yo tengo negocios con la FARC, con el ELN, con el narcotráfico, con la contratación del departamento o algún municipio o con la contratación del Estado, ese día me intranquilizaría. Yo estoy haciendo un trabajo serio, comprometido en el tema legislativo, en el tema de gestión por el departamento, por los municipios, estoy constantemente en la región, haciendo el trabajo que tiene que hacer. No quiero puntualizarle del tema de la demanda porque eso sería ya objeto de la defensa, pero lo que sí pueden estar tranquilos es que mi actuar ha sido dentro de la constitucionalidad y la ley. El Consejo de Estado será quien tendrá la última palabra sobre la demanda instaurada contra el representante de la Cámara, José Vicente Carreño. A partir del mes de marzo, entra a operar el servicio prehospitalario en el municipio de Arauca. Una ambulancia que será operada por la S. Jaime Alvarado y Castilla atenderá los accidentes de tránsito y otras emergencias. Luego que el exgerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, nunca quiso poner en funcionamiento la ambulancia para prestar el servicio en accidentes de tránsito, el nuevo gerente, Edgar Contreras, con tan solo dos meses como director de la unidad, la pondrá en funcionar en el mes de marzo. Venimos haciendo un trabajo desde hace más o menos mes y medio, donde la primera labor que realizamos fue solicitar la ambulancia que se encontraba en Comohato, en calidad Comohato, con la Cruz Roja aquí de la sede Arauca. Una vez nos fue entregada la ambulancia, iniciamos el proceso de mantenimiento. Se le hizo el respectivo mantenimiento a este vehículo, que duró alrededor de un mes. Mantenimiento en lo que tiene que ver con motor, en lo que tiene que ver con pintura, con lo que tiene que ver de camillas. Y tuvimos la fortuna de que esta ambulancia ya fue entregada a la unidad de salud, en óptimas condiciones. También procedimos a hacer la adquisición de toda la votación para la atención al paciente. Se adquirieron tablas inmovilizadoras, se adquirieron cuellos inmovilizadores también, inmovilizadores de cabeza, resucitadores, inmovilizadores de miembros inferiores, y toda la votación que requiere para la atención de los pacientes que vayamos a recoger. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, aseguró que ya se formalizó el contrato con la S. Jaime Alvarado y Castilla. ¿Quién será que la operará? Otra labor que realizamos fue formalizar la contratación con la S. Alvarado y Castilla. Se firmó un contrato hasta el 31 de diciembre, con un pago de mensualidad de 15 millones de pesos, para garantizar la prestación de este servicio. Y finalmente estamos ya haciendo los debidos entrenamientos del personal que va a dar la atención médica como tal. Este personal pues tiene que tener una capacitación y entrenamiento en atención prehospitalaria y en atención de emergencias y exáceres. Estamos surtiendo este efecto. Y la fecha para inicio de prestar las actividades es para el 10 de marzo. En este momento pues ya tenemos el vehículo, contamos con los insumos necesarios y una vez surtamos el paso de que el personal reciba el respectivo entrenamiento, la fecha para iniciar la prestación de los servicios es el día 10 de marzo del año en curso. El funcionario manifestó que se desconocen los motivos por qué el anterior gerente, Leonardo Forero, nunca puso en funcionamiento esta ambulancia. La verdad desconozco los motivos por los cuales y las circunstancias por los cuales no se llevaron a cabo este tipo de contratación. Lo importante es que el servicio estamos a puerta de volverlo a iniciar y los horarios que se tienen preestablecidos para operar son de 6 de la mañana a 11 de la noche de lunes a jueves, el día viernes 24 horas, el día sábado también 24 horas y aquellos fines de semana que sean con lunes festivo se va a prestar el servicio el domingo a las 24 horas. Estos horarios, vamos a hacer unas pruebas iniciales, son los horarios en los que de pronto más asientabilidad se presenta, sin embargo van a ser sujetos de seguimiento y si es necesario ampliarlos pues estaremos prestos a hacer esta ampliación. A partir del 10 de marzo del presente año se pondrá en funcionamiento la ambulancia que prestará el servicio prehospitalario en la capital araucana. A continuación viene nuestra pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Nuevamente, usuarios de la EPS Medimax. Se encadenan en las instalaciones del municipio de Arauca. Solicitan las autorizaciones de las remisiones. Viáticos y medicamentos por parte de esta EPS. Nuevamente, los usuarios de la EPS Medimax. Se encadenan en las instalaciones en el municipio de Arauca. Solicitando las respectivas remisiones. Viáticos y los medicamentos. Estoy aquí apoyando a mis compañeros. Por la situación que estamos pasando. Estamos en la lucha. Porque nosotros. No es la primera vez que yo estoy aquí. En estos medios. Estoy aburrido ya de hablar por medio de estos medios. Y ni así Medimax se preocupa por la salud de los pacientes de aquí de Arauca. Nosotros estamos aquí haciendo un plantón. Porque Medimax no es una entidad mentirosa. Nosotros exigimos que nos den etiquetes aéreos. Con acompañante. Hotel, alimentación. Los que tenemos tutela. Y desgraciadamente aquí no valen. Aquí en Arauca no valen las tutelas. No valen nada. Ni desacato ni nada. Lo único que vale aquí son las cadenas. De la única manera que nosotros nos paran bolas acá en Arauca. Es amarrándonos. Y en verdad a mí ya me da vergüenza. Y a mis compañeros nos da vergüenza. Que cada 15 días. Cada 20 días tenemos que amarrarnos. Para poder que nos den una cita. O para que nos den un transporte. A desplazamiento a citas médicas. Según Alejandro Alarcón. Se han hecho algunas mesas de trabajo con la Unidad de Salud. Pero nunca se cumple con los compromisos. Sí, pues en verdad hemos estado en mesas de trabajo con el Procurador. La Unidad de Salud. Medimax. La Defensoría del Pueblo. La Unidad de Salud también. Pues no sé qué es lo que está pasando ahí. Porque el Procurador le brindó muchas cosas buenas a Medimax. Y ellos no quieren aceptar. No hacen sino llegar y tomarnos datos acá. Y tómenos datos. Que miren. Que ya le estamos resolviendo sus casos y todo. Supuestamente somos como 20 usuarios que estamos exigiendo muchas cosas. De entrando en de niños. De entrando personas de la tercera edad. Con discapacidad de la vista. Perdieron la vista porque Medimax no ha sido capaz de enviarlos a su registro. Como se debe cuando a uno lo operan. Lo mismo me pasó a mí. Llevo cinco meses que a mí no me trata un oncólogo, un neurólogo, nada. Porque en verdad no sé qué está pasando con un señor Pinto. Que aquí la gente de Arauca puede gestionar las cosas. Pero manda los papeles para Villavicencio. Y ese señor se hace de la vista ciega. Para este usuario de la EPS Medimax. Siempre les niegan los viáticos. Y a pesar que el Procurador regional les ha confirmado que existen los recursos. No responde por nada ni nada. Y al Procurador le dijo que sí había plata para transporte, para alimentación y todo. Entonces, ¿por qué no nos dan? No hace sino recoger los casos. Hay supuestamente como 20 casos ya registrados y todo. Y que esos papeles los van a mandar para Villavicencio. ¿Nosotros qué sacamos con eso? Aquí nosotros no han sido capaces de venir a decirnos, mire, estos casos ya están resueltos. Venga, les explicamos qué es lo que es. Una persona que ha sido operada a corazón abierto del corazón. Y es la fecha de que hacía cinco meses no le dan medicamentos. ¿Cómo se va a alentar uno sin medicamentos? Los usuarios permanecerán en las instalaciones de la EPS Medimax hasta que se resuelvan todos los casos. Nosotros estamos en la lucha acá y no es la primera vez, como les digo. Hace un mes duramos 15 días aquí en el plantón. Y supuestamente que nos iban a resolver, nos iban a resolver. Resolvieron como cuatro o cinco casos y ahí se quedó todo. Por eso es que la gente volvió, hizo la misma gestión, amarrarse. Porque es de la única manera. Nos están exigiendo que quitemos las cadenas para poder trabajar ellos. Falsos, mentirosos, de allá donde están ellos pueden trabajar. Porque si han resuelto casos, entonces no es que digan que son culpas de nosotros que no podemos trabajar. Las familias afectadas permanecerán las 24 horas en las instalaciones de la EPS Medimax en Arauca hasta que no le den una pronta solución a sus problemas. Diputado de Arauca se la jugará para que el gobierno departamental compre una flotilla de buses con esos 30 mil millones de pesos para el transporte escolar. Asegura que se ahorrarían unos 10 mil millones de pesos al año. En la Asamblea Departamental de Arauca solo se aprobaron 900 millones de pesos para el transporte escolar de esta región del país y que solo alcanzará para algunos días para prestar este servicio. Se aprobaron en el segundo debate alrededor de 900 millones de pesos para un pañito de agua tibia a la crisis de transporte que tiene el departamento hoy. Ayer nos hablaban de que para contratar el transporte escolar de todo el departamento al año son alrededor de 29 mil, 30 mil millones de pesos. Yo quiero enviarle un mensaje al gobierno departamental, especialmente al médico Facundo Castillo, gobernador de Arauca. ¿Por qué no pensamos en adquirir buses para los colegios? Que a cada colegio se le entregue una cantidad de buses determinados que quede administración de los colegios y entregarle de esa forma una solución más rápida y más eficiente a todo el departamento. Porque es que cuando no hay transporte escolar se paraliza la educación en muchos de los colegios rurales que tenemos en el departamento. Pero es que seguimos enriqueciendo al contratista. Seguimos quitando o poniendo coimas a ese tipo de contratos que no se pueden poner. Mire, lo que es la salud y la educación es algo sagrado. No podemos seguir desangrando los recursos públicos con este tipo de proyectos. El médico ha mandado unos mensajes bastante positivos al departamento. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, dijo que una de las soluciones es de dotar a los colegios con flotillas de buses. Yo quiero hacerle esa propuesta al señor gobernador. Compremos buses y dotemos de buses de buena calidad y buena condición a los colegios. Y de esa forma yo considero que con 10 mil millones de pesos compramos cualquier cantidad de buses y nos van a quedar alrededor de 20 mil millones de pesos. Pero aquí no podemos seguirle dando pañitos de agua tibia a problemas tan complicados como es el tema del transporte. Dotemos a los colegios de transporte. Busquemos que los jóvenes que hoy en día viven a cinco cuadras de los colegios y utilizan las rutas escolares, no las utilicen, sino que si es necesario comprar y dotar con temas de bicicleta y buscar otras alternativas saludables de transporte, lo hagamos. Pero aquí no podemos seguirle pagando a terceros, enriqueciendo a terceros con el sufrimiento y el transporte escolar y la salud de los araucanos. El líder político aseguró que la contratación del conductor y el mantenimiento lo podrá hacer los respectivos colegios. Todo eso se puede encargar directamente el colegio. 10 mil millones de pesos, hablemos, que valgan los buses nuevos. Los otros 20 mil millones, agarremos 10 mil millones de pesos para el mantenimiento, para el combustible y para el transporte. Y que sean los colegios directamente quienes contraten el conductor, que contraten el combustible y que le hagan el mantenimiento a esos buses, que se le destinen recursos directamente a los colegios. Quitémosle el negocio a los contratistas, quitémosle, dejemos de enriquecer a terceros con cosas tan fundamentales como la educación. 10 mil millones de pesos para comprar buses y 10 mil millones de pesos para funcionamiento y nos vamos a ahorrar 10 mil millones de pesos. Y yo le aseguro que se va mucho menos recurso. Un bus lo podemos comprar en muy buenas condiciones en el mercado sin necesidad de enriquecer a nadie y dar un mejor servicio a la comunidad. Cuenza se la jugará con los diputados del departamento de Arauca para que los colegios sean dotados con los buses para el transporte escolar. Totalmente, Carlos. Yo esta semana pretendo reunirme con el gobernador a plantearle eso, que no es la petición de Juan Cuenza, es la petición de los diputados. Ayer fue el clamor de los diputados y hacíamos un análisis con la doctora Mercedes, con los diputados liberales, con Carlos Hernández, con todos. Y todos llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué seguir enriqueciendo a terceros donde podemos fortalecernos nosotros como departamento? Y de esa forma vamos a tener una flotilla de buses aquí al servicio de los araucanos. Dos, que si esa contratación se da este año a un tercero, que se tenga en cuenta principalmente a las empresas araucanas. Porque es que seguimos contratando con gente de afuera. Los buses del transporte escolar son buses de afuera. Aquí tenemos a Cotras Araucana, acá tenemos a Radiotaz, acá tenemos a Cotrastame, aquí tenemos empresas netamente araucanas que el gobierno anterior se dedicó a destruir y acabar poco a poco, y hoy están a puertas de desaparecer. En el departamento de Arauca cuesta aproximadamente 30 mil millones de pesos la prestación del servicio de transporte escolar al año. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa iniciará con la suspensión del servicio de adores morosos en la capital araucana. Se tiene que recuperar 4 mil millones de pesos en la cartera vencida. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, a partir de este fin de semana, iniciará la suspensión del servicio a los deudores morosos en el municipio de Arauca. La empresa de servicios públicos iniciará a partir de mañana ya el proceso de suspensión a todos nuestros usuarios morosos del servicio de acueducto de alcantarillado y aseo, toda vez que se venció el plazo para pago oportuno de la factura, y también que tenemos cerca de 4 mil millones de pesos en cartera en este momento en el municipio, y que estamos buscando que los usuarios se acerquen para realizar acuerdos de pago o pagos parciales y que se pongan al día con la entidad. Jesús Moreno, director comercial de En Serpa, aseguró que la suspensión es para todos los usuarios que no hayan cancelado la factura a tiempo. Es para todos los usuarios que no hayan realizado el pago, porque el pago oportuno de la factura se vence el día de hoy, ya a partir del lunes estamos realizando la suspensión a todos los usuarios que no hayan realizado el pago, y a todos los usuarios, en especial aquellos morosos que nunca han realizado pago desde hace varios tiempos. La cartera de En Serpa, por deudas de usuarios, supera aproximadamente los 4 mil millones de pesos y que se busca recuperarlos. Mayor preocupación aún cuando es cerca del 60% de esta cartera, está en periodos de morosidad de mayor a un año. La administración municipal busca acercar a la comunidad con En Serpa para que se pongan al día con acuerdos de pagos. La actual administración y el gobierno, así todos ganamos, del alcalde Edgar Tobar, ha buscado acercarnos a la comunidad y ser muy flexibles para que todos nuestros usuarios se pongan al día con la entidad. De esta forma hemos realizado diferentes planes de alivio, intentando amoldarnos a las necesidades particulares de los usuarios. Adicionalmente a eso, pues, estamos realizando las jornadas En Serpa al Barrio, en las cuales, digamos que vamos a cada sector de la comunidad y efectuamos o analizamos cada caso en particular y le damos solución en el mismo momento y en el mismo lugar. Adicionalmente a eso, pues, estamos realizando notificaciones de correo escritas, mensajes masivos, informándoles a los usuarios la oportunidad de acercarse, a comentarnos su situación y a lograr un acuerdo de pago con la entidad. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que en los próximos días la empresa En Serpa sacará unas rifas de dos motocicletas para los usuarios que paguen a tiempo sus facturas. A continuación viene nuestra pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Kunaguaro, Chihuahua y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286. 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. En su rendición de cuentas, la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca solicitó más apoyo para tener una mejor sede en el Departamento de Arauca. También dio a conocer que la comunidad confía mucho en el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca rendió cuentas del año 2019. Una de las grandes preocupaciones del Ministerio Público es la falta de una sede para poder prestar un mejor servicio. La Defensoría del Pueblo a nivel regional ha hecho este ejercicio de la audiencia pública de rendición de cuentas. Creo que es un ejercicio que no solo es necesario, sino que es un ejercicio que promueve la participación y la transparencia en la gestión que realizan las instituciones. La Defensoría del Pueblo delante de la comunidad ha dicho cuál fue el alcance de nuestra gestión en el 2019. Está en un 86.7%. No llegamos al 100%, pero ustedes sabrán de las limitaciones que hay tanto en personal como en recursos, pero también esas otras limitaciones que se imponen en el territorio que no permiten que a veces lo planificado, lo planeado por la Defensoría del Pueblo se realice, sobre todo en los desplazamientos a territorios. Pero realmente la Defensoría del Pueblo desde sus cuatro direcciones nacionales como de sus 12 delegadas sigue impulsando la efectividad de los derechos humanos en el Departamento de Arauca y la Defensoría del Pueblo sigue siendo una de las instituciones en las que más confía la población, una de las instituciones más queridas por la gente. Jason Mariño, defensor del Pueblo Regional de Arauca, manifestó que se necesita una buena sede y recursos logísticos. La Defensoría del Pueblo en Arauca carece primero de una sede cómoda tanto para los funcionarios como también para los usuarios, pero también carecemos de recursos logísticos para poder hacer el acompañamiento respectivo en los territorios, es decir, la Defensoría del Pueblo para 50 entre funcionarios y contratistas solo dispone de un vehículo y ese vehículo carece a veces de los recursos necesarios para la movilización. Necesitamos sede, necesitamos recursos logísticos y pues ojalá que las oportunidades se nos puedan dar para que mejoremos en eso, pero tenemos un excelente grupo de profesionales que están atentos para defender los derechos de la población. El Ministerio Público siempre tendrá los ojos puestos en el conflicto armado en el Departamento de Arauca. El conflicto armado, el conflicto armado que sigue dejando víctimas, entonces nuestros ojos y nuestro acompañamiento está en las más de 100 mil personas que aparecen en el Registro Único de Víctimas y por eso la delegada sigue muy presta a atender a las víctimas del conflicto armado con la asesoría y la atención respectiva, pero también tenemos que poner los ojos en la crisis que genera la migración, no solo para los migrantes sino también para las comunidades receptoras. También ponemos nuestros ojos en los niños, las niñas y los adolescentes para que tengan el acceso completo a los derechos prevalentes, sobre todo el derecho a la educación. Nos preocupa el tema del reclutamiento forzado y la vinculación de los niños y las niñas a actores armados. Pero hay otra preocupación entre las tantas que tiene la Defensoría del Pueblo y es la situación de vulneración de derechos a la población privada de la libertad, no solo en el centro carcelario de Arauca sino en las estaciones de policía y estamos haciendo la incidencia necesaria para que tanto gobernación como alcaldías puedan tomar cartas en el asunto y se pueda solucionar este problema de hacinamiento y vulneración de derechos que sobre todo hay en la estación de policía del municipio de Arauca. Por último, el jefe del Ministerio Público dijo que por el momento no tienen información si en Arauca existen secuestrados. No tenemos información, sabemos que Arauca sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado, a veces incluso nosotros somos los sorprendidos cuando llaman a comisiones humanitarias para decir oiga, vamos a entregarle a una persona y a veces los familiares, a veces las comunidades no informan ni denuncian entonces a ciencia cierta no sabemos si hay personas que estén secuestradas o retenidas de manera ilegal en Arauca. La comunidad del departamento de Arauca sí viene confiando en la Defensoría del Pueblo y es uno de los entes más receptores de las denuncias. Y así terminamos más con una emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan un feliz fin de semana.